La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo con oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Sí, Jesús, ven y si amigo, deja, acudo y ven conmigo. Yo mi mano con la suya que encontré. Sí, Jesús, ven y si amigo, deja, acudo y ven conmigo. Yo mi mano con la suya que encontré. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo con oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo con oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo con oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo con oveja que encontró al pastor. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Igualmente a todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Desde este momento nos conectamos con Cristo Jesús. Él quiere que le alabemos, le bendigamos, le oremos. Hoy Cristo nos dice cómo podemos responder a su llamado y seguimiento. El Evangelio de hoy señala el precio para seguir a Cristo. Conviene rectificar la ruta de nuestro diario caminar, las condiciones ineludibles para el verdadero seguimiento de Cristo. Es la renuncia a nuestros bienes y a nuestro propio yo. Cuando estemos dispuestos, cuando estemos dispuestos a postergar cualquier interés y conveniencia nuestra a dar paso a los intereses de Cristo, entonces su espíritu habitará en nosotros y iluminará nuestras decisiones. Nos colocamos de pie para recibir a Fray Nerio Ramírez, párroco de la Iglesia San Agatón de Palmira, perteneciente a los Agustinos Recoletos. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Hermanos, bienvenidos a esta celebración. Vamos a ofrecer la Eucaristía por Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, y también por nuestros hermanos difuntos, especialmente ponemos en las manos de Dios al Padre Stife Harney. Comencemos nuestra celebración reconociendo humildemente que somos pecadores. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos Tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del Libro de la Sabiduría. Oigamos las reflexiones y la oración del Rey Salomón, quien se dirige primero a los judíos, sus compatriotas, cuya fidelidad está en peligro por el prestigio de otra civilización. El Rey reflexiona preguntando, ¿Quién puede conocer los designios de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los juicios humanos son inseguros y parciales. El Rey reafirma que la auténtica sabiduría viene de Dios. Presten mucha atención a este mensaje del Libro de la Sabiduría. Del Libro de la Sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos, entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá su designio si tú no le das la sabiduría enviando tu santo espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esta sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver a los humanos diciendo a los mortales que retornen. Mil años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, tú eres, Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. La segunda lectura está tomada de la carta más breve de San Pablo, Filemón. El apóstol intercede a favor de su amigo Onésimo, que era esclavo de Filemón y se había escapado de la casa de su amo. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta las exigencias prácticas y drásticas para seguir a Cristo. Cristo, a quien queremos seguir, será horizonte fundamental de nuestra perspectiva. Escuchemos muy bien para que podamos responder personalmente a Cristo, que nos llama a ser sus discípulos. De pie, por favor, para cantar el Aleluya. Palabra de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir, y no pudo terminar. ¿O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados, al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, a los que están aquí presentes en esta bella capilla de Radio Natividad, y a quienes nos escuchan a través de la emisora de Radio Natividad 101.7, vamos a entrar de lleno a lo que la Palabra de Dios nos propone para este domingo. Creo que es interesante el tema, y sobre todo muy exigente la propuesta que hoy Jesús trae a su iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de quienes estaban con Jesús. Para poder comprender el Evangelio, hay que situarnos las personas que estaban alrededor de Jesús. Nos dice el Evangelio al comienzo, que una gran muchedumbre, una masa de gente lo seguía, y volviéndose a sus discípulos. Entonces hay dos grupos que quieren resaltar el Evangelio. Una gran muchedumbre, muy grande, y el grupo que siempre lo acompañaba, ese grupo pequeño discípulo que siempre le acompañaba. Y nos sorprende, no sé si ustedes quedaron sorprendidos, en la forma como Jesús habla a los discípulos. Les dice varias cosas. Les dice, por ejemplo, que para seguirlo, hay que posponer a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a sí mismo. Así abre la propuesta Jesús. En el original no dice posponer, sino dice odiar, todavía mucho peor. En el original no es el que pospone, sino el que no odia a su padre o a su madre. ¿Dónde queda el cuarto mandamiento, Señor? Muchos podrán preguntarse hoy, ¿qué pasó con el cuarto mandamiento? ¿Quedó abolido con esta expresión de Jesús? No, vamos a ir poco a poco matizando las cosas, ¿no? Luego le pide que el discípulo tiene que cargar con la cruz y seguirlo. Pone dos ejemplos, el ejemplo del que construye la torre y el ejemplo del rey que va a combatir con otro rey, para darnos a entender los cambios que tienen que darse en la vida cristiana. Y termina con la sentencia que es, debería ser el origen del Evangelio hoy. La sentencia final, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Cuando Jesús habla aquí de bienes, no se refiere solamente al dinero. No se refiere a aquello que puede ser medido por el dinero o por lo material. Un bien también puede ser una amistad. Un bien también puede ser el apego a una realidad en la que yo estoy, y que me impida seguir libremente al Señor. Pero la base de todo esto lo da la primera lectura. Mis caminos no son sus caminos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. El Dios que seguimos es un Dios absolutamente otro. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, dista mucho del pensamiento de Dios. Los caminos de Dios siempre serán más grandes que los nuestros. Y así comienza hoy la primera lectura, hablándonos de esa sabiduría. La sabiduría que sobrepasa cualquier razón. La sabiduría que puede sobrepasar cualquier pensamiento humano. Incluso cuando nos referimos a Dios. Dios es mucho más exigente. La masa que sigue a Jesús es una masa que lo sigue porque está fascinada por la manera como habla, la manera como saluda, la manera como se dirige a los que lo escuchan, a los que lo ven. Pero Jesús es muy claro. La masa no siempre está comprometida con la verdad. La muchedumbre no siempre está comprometida con un verdadero seguimiento. Por eso Jesús se vuelve a sus discípulos y le dice, Cuidado, que en este momento ustedes ven que yo tengo una gran cantidad de personas que me siguen, pero no será así al final. Se decepcionarán, se marcharán, como pasa con toda masa humana, cuando el líder ya no responde a lo que ellos exigen o a lo que ellos piden. Recuerdan ustedes que en muchos momentos quisieron hacerlo rey. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús huía inmediatamente a la montaña. Se alejaba de ese concepto de un liderazgo alejado de la realidad y alejado de lo que Dios quería para Jesús. Pienso que este es el quicio sobre el que descansa el Evangelio de hoy. También a nosotros, esta comunidad cristiana que se reúne aquí en la capilla de Radio Natividad y los que nos escuchan por la emisora, todos los creyentes que nos escuchan por la emisora, podemos tener la tentación de congraciarnos con los demás. Podemos caer en la tentación de poner a un lado lo que Jesús piensa, lo que Jesús nos pide y exige, lo que el magisterio de la iglesia nos dice para congraciarnos y para no perder la fama ante los demás. Incluso podemos traicionar el Evangelio delante de otros para ser bien visto, para tener fama y tener reputación, pero mis palabras desdicen de lo que Jesús me pide. Hablo, por ejemplo, tenemos como el aborto, como la eutanasia, como ciertos comportamientos que hoy se están dando y que están siendo justificados en el mundo, en la masa del mundo y que los creyentes pueden tener la tentación para no perder el prestigio, para no perder, pues, el que me sigan escuchando, puede tener la tentación de sucumbir a lo que piensa la mayoría y alejarse de lo que sí piensa Dios. Esto es la clave, esta es la raíz que hoy nos invita el Señor a mirar. Nosotros como creyentes estamos comprometidos con la verdad, con la verdad que vamos descubriendo en la oración, con la verdad que vamos descubriendo en la relación con el Señor. Por eso el discípulo tiene que tener claro que aunque en su familia, en su casa, pueda haber situaciones, pensamientos que desdicen del Evangelio y de la opción de seguir al Señor, ¿qué tengo que elegir? ¿a quién tengo que elegir? Yo pienso que es claro, ¿no? Tomar la cruz, seguirlo, aceptar el sufrimiento y aceptar que muchas veces seremos condenados al ostracismo, seremos condenados a no ser bien vistos porque nuestra postura y nuestra manera de mirar las cosas siempre serán desde la óptica de Dios. Las dos parábolas ahora pueden ser comprendidas. Si yo quiero ser cristiano, si yo decido ser realmente cristiano, tengo que calcular, tengo que pensar, como pasa con el hombre que decide construir la torre. Primero tiene que mirar el dinero que tiene en la cuenta, si le alcanza para poder comprar los materiales, no sea que comience y después no termine. Y así es la invitación del Señor. Tú te implicas en tu vida cristiana, quieres ser cristiano, pero eso tiene unas implicaciones profundas en tu existencia. No basta poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, no sirve. Sabemos que podemos calcular, ¿verdad? En toda construcción calculamos y hay cierto un límite en el cálculo. Más allá después crecerá y se hará una cosa más gravosa, pero la persona es consciente que puede comenzar y si puede comenzar, puede también concluir, terminar. De eso se trata, de que lo que comenzamos en nuestra vida cristiana vaya creciendo y tenga el final que Dios espera. Mis queridos hermanos, hay cosas que nosotros como creyentes no podemos negociar. Hay realidades en nuestra vida cristiana que estamos llamados a no negociar, aunque eso implique que nos condenen al ostracismo, aunque eso implique el que no seamos comprendidos, aunque eso implique el que nos aparten, nos hagan a un lado y no nos quieran escuchar. Nosotros estamos comprometidos con la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si esto no lo vamos entendiendo con claridad, pues sencillamente vamos a ser unos cristianos mediocres. Estamos llamados a ser la sal de la tierra. San Juan Crisóstomo pregunta, ¿qué es lo propio de la sal? Morder y escocer a los que llevan una vida de molicie. Fíjense, interesante la frase de San Juan Crisóstomo. Lo propio de la sal es morder y escocer a los que llevan una vida de molicie. Cuando tú te comprometes a hacer sal, pues vas a causar cierto malestar y desequilibrio en donde tú decides echar la sal. Porque cuando hay una herida y se le aplica sal, ¿qué pasa? Arde, muerde, produce escosor. Y eso tiene que ser la vida del creyente, porque si no entonces no somos nada. Si la sal, dice Jesús en el Evangelio, se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Más que para arrojarla en el camino, porque ella no sirve para nada. Lo propio de la sal es morder y escocer. Por lo tanto, cuando tengas problemas por vivir tu cristianismo, cuando tengas problemas por ser creyente y asumir la opción de Jesús, siéntete dichoso, siéntete feliz, porque estás cumpliendo con tu deber. Estás siendo la sal de la tierra. Y tienes que provocar esa reacción ante quienes quieren vivir una vida de molicie, como lo dice San Juan Crisóstomo. Creo que tenemos una opción importante, pensar en la verdad. Estamos llamados a vivir en la verdad. Y este es el compromiso al que Monseñor Mario Moronta nos invita a este año de la conversión. ¿Qué implica la conversión? Volver a ser la sal de la tierra. Abandonar la vida de mediocridad con la que muchas veces vivimos nuestra existencia cristiana. Y a calcular bien. Y a poner en las manos de Dios toda nuestra existencia. Porque de eso se trata. San Pablo, en las cartas de los romanos, el capítulo 12, lo dice, ofrezcanse ustedes como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten, dice San Pablo, a la manera de pensar de este mundo. Dejen que una nueva manera de pensar, a ustedes los vaya transformando interiormente. Este es el reto. Esta es la propuesta de Jesús. Para que entonces podamos convertirnos, todos los que estamos aquí, en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Amén. Como cada domingo, renovamos nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Hermanos, como discípulos que entienden la instrucción del Maestro, abramos nuestro corazón a los sufrimientos del mundo e intercedamos en favor del pueblo de Dios. Digamos juntos, bendícenos y ayúdanos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Para que de ninguna manera puedan subsistir en nuestra sociedad formas de esclavitud, que pueda cada persona disfrutar el don de la libertad que el Señor nos obtuvo. Roguemos al Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Para que, con espíritu de discernimiento y vigilancia, escrutemos en nuestro tiempo los signos de la presencia de Dios y los demos a conocer al mundo, roguemos al Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Para que los llamados a seguir una vocación especial en la Iglesia operen con sabiduría el discernimiento necesario según los valores del discípulo de Jesús, roguemos al Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Para que los profesionales de la salud, de la comunicación y de la educación multipliquen sus esfuerzos en favor de la vida y el crecimiento integral de las personas, roguemos al Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Por el nuevo aniversario de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para que, como en su palabra nuestro Señor Jesucristo nos dice donde estén más de dos o tres reunidos, ahí estaré yo. Para que Él venga aquí a esta Casa de Oración y este aniversario, no solamente sea este, sino sean muchos, roguemos al Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros a esta oración y quienes nos escuchan a través de Radio Natividad para que Dios nos conceda su bendición y especialmente para que derrame muchas bendiciones sobre nuestra querida patria, Venezuela. Roguemos al Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino de amor Junto a los hombres Venimos a ofrecer La alegría Y el dolor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Con amor Venimos a ofrecer Lo que somos y queremos ser Tú estás presente en nuestro andar Por eso queremos celebrar Con María Te harás el milagro, Señor Te harás el milagro otra vez Te harás el milagro, Señor Te harás el milagro otra vez Te harás el milagro, Señor Te harás el milagro otra vez Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente de la paz Y del amor sincero Concédenos glorificarte por estas ofrendas Y unirnos fielmente a ti Por la participación en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestros pecados Al resucitar nos dio nueva vida Y ascendiendo hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria De su gloria ¡Hosana en el cielo! Bendito el que viene En nombre del Señor ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 En el cielo! Santo eres en verdad, Señor Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh, eterna verdad, verdadera caridad y amada eternidad, tú eres mi Dios, suspiro por ti. Y oigo tu voz que me dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y desde aquel momento, este es el misterio central de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor a Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta Rodríguez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos. Con filial confianza, digamos. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien el don de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, pan de vida eterna, príncipe de paz, dichosos los invitados a este banquete de amor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Gracias. Gracias. Dios, separarse de vos es caer, volverse a vos es levantarse, permanecer y estar en vos es hallarse firme, Dios, darte la espalda es morir, convertirse a vos es revivir y morar en vos es vivir. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor, solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor, sé que necesito volver a vos, abrid la puerta que estoy llamando, yo muéstrame el camino, que me lleve a vos. Yo no conozco el camino, solo esto sé, enséñamelo vos, mostramelo vos, dame vos la fuerza para el viaje. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco Solo a vos voy a servir, porque solo vos sos el Señor Oremos Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía Concédenos Señor aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo Y podamos después participar de su vida inmortal Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Vamos a honrar a la Virgen María, Madre de Jerusalén Y en esta Eucaristía de una manera especial por los niños Hace un momento antes de fraccionar el pan para la Eucaristía En el rito de la paz, pues fui sorprendido por los niños aquí en el altar No los había visto en la asamblea Y me causó una gran emoción ver a los niños acercarse para recibir del sacerdote la paz Vamos a pedir a la Virgen María de Jerusalén que bendiga a todos nuestros niños A los niños que nos están escuchando por la radio, por Radio Natividad Y a los que están aquí también presentes y que se han acercado para recibir de manos del sacerdote el don de la paz Por ellos, por todos los niños, por todos los pequeños Para que crezcan en gracia y dignidad delante de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen María de Jerusalén Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Cuántas veces siendo niño te recé Con mis versos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén